Llegó la Agenda. Celebramos un año de presentarte las mejores recomendaciones para disfrutar de la Ciudad de México. Gracias por ser parte de la Agenda Arca Time Out. ¿Qué pasa cuando un turista se niega a abandonar el camastro de un restaurante playero? Descúbrelo en la obra dirigida por Alejandro Ricaño. Conformada por 45 piezas en diversas técnicas como óleo, litografía y grabado, esta muestra rinde homenaje al pintor Raúl Anguiano por el centenario de su natalicio. Para Matías Geritz, la arquitectura era un reflejo del estado espiritual del hombre. Conocen esta muestra más de 200 piezas de carácter experimental, con más esculturas, fotos y maquetas. Taxi de MX, encuentros geniales. Creador y estrellas de Mad Men, Spike Jonze, Bennett Miller, Urban Screen y un Wake Up Mañanero con los Amigos Invisibles. 30 de junio al 2 de julio, Auditorio Nacional, Lunario, Campo Marte. Boletos al 53-25-9. Taxi de MX, encuentros geniales. Sus shows en vivo son sucesos soníricos y alucinantes. The Flaming Leap será la banda encargada de cerrar el primer día de encuentros geniales de Taxi de MX. Copetes, rocabilly y faldas al vuelo se darán cita en la celebración del décimo aniversario de los Rebel Cats. Natalia Lafourcade regresa a los escenarios para presentar su más reciente material, Hasta la Raíz. ¿Cuál es el objetivo del hombre con la Tierra? ¿Desgastarla o preservarla? Esta es la reflexión que se plantea en el documental creado por la NASA y el Museo de Ciencia y Naturaleza de Denver. Anifest presenta los clásicos del estudio Ghibli. No te pierdas la cinta, se levanta el viento. La última producción del director Hayao Miyazaki. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.